Bienvenidos a tu canal Viralcito. El día de hoy en la conferencia de prensa que hubo, Claude Sieno respondió muchas preguntas que referían de cómo su gobierno se manejaría. También cuestionaron el cómo manejaría la violencia y delincuencia y el sistema de salud. Claude Sieno respondió en dar objetivos y a dónde quería llevar el país, también refiriéndose que su gobierno trabaja de manera transparente con objetivos seguros. Podemos ver que ella tiene un plan de gobierno muy coherente al que está llevando. Veámoslo en el siguiente video. Presidenta, muy buenos días. Gabinete, Adriana Estrada Flores, del Instituto Mexicano de la Radio. Le quiero preguntar, presidente, en primer lugar acerca de estos pasos hacia la reforma judicial. La Asociación de Magistrados y Jueces expresó su rechazo a este hecho o esta decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de vacantes al Senado para la próxima convocatoria a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Dijeron que esto es una clara ruptura del Estado de Derecho, una violación a la división de poderes y también las acusaron, presidenta, de haber provocado una crisis constitucional. Le quisiera preguntar en primer lugar cuál es su postura y su respuesta a este pronunciamiento. Gracias. Sí, ellos son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Entonces, pues muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo, hay que decirlo, que por cierto les dan muy poco espacio en los medios, valdría la pena que se abriera también los medios de comunicación a que escucharan no solamente a algunos ministros de la Corte o ministras, sino también a jueces que están de acuerdo con que se haga esta… no que se haga, están de acuerdo con la reforma que ya se hizo constitucional al Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en México? O sea, yo no veo ninguna crisis constitucional. Se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Eso son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son dos, senadores que se eligen que tienen la mayoría y un tercero que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados son 300 diputados de mayoría y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados con una regla clara? Como pudimos ver, el mandado de Claudia Shenmue tiene objetivos firmes y seguros que nos demuestran de que su país va a ir creciendo y demuestra también de que es una mujer capaz de dirigir un país. Podemos ver que sus planes de gobierno son muy objetivos al tratar de cuestionarla. Ella responde con firmeza a todo ella y defiende también la administración de su gobierno, que trabaja con transparencia y está dispuesta a luchar por su país para un mejor crecimiento. Bueno amigos, déjenme sus opiniones en la cajita de comentarios y no se olviden suscribirse a este tutorial. Nos vemos en un próximo video.